No digo que no son fans de BTS. ¿Por qué? Hola, amigos. Yo soy Janiru y el día de hoy estoy muy emocionado de tener aquí a Lucy y Sara, que son del fan club BTS México Alianza Latina. Bueno, el día de hoy las tengo aquí porque les quería preguntar cómo puedo ser yo del fan club de BTS, los amiguts también, las amiguts. ¿Fue primero la fanpage o cómo comenzaron esto? Pues el fan club comenzó en julio del 2013. Dos chicas que se llaman Dani y Libby fueron las que la abrieron. No somos nosotras, ellas son como las fundadoras. Y lo hicieron en un fan club, lo registraron en el Centro Cultural Coreano. Ya cuando entré yo empezamos a hacer más actividades. Quizá podamos platicar ahorita en esta entrevista. Bueno, chicas, y cuénteme cómo fue que empezaron con esto, a dedicarse a esto de la página. Cuando yo entré fue por invitación de una de las chicas porque vio que yo era muy activa como fan en un grupito que había. Y mi objetivo al entrar era que más gente conociera a BTS, que su música fuera más apreciada. Entonces yo entré para usar la página como una plataforma para ayudar a mi grupo favorito. Hay gente que se acercara más a ellos. Sí, exactamente. Perfecto. Yo entré a la página un año después porque yo tenía otra página, igual sobre BTS, y éramos como páginas rivales. Y entonces iba a venir BTS a México, a Music Bank, entonces ella me escribió. Terminamos haciendo el proyecto juntas y tiempo después yo me quedé como sin mucho staff en mi página, y entonces ya no podía yo sola llevar la página. Y como me llevaba ya más con ella, me dijo, pues vente a mi página, ayúdame a mí. Y la verdad es que cuando cerré la otra página, sí, hubo como un tiempo que le dije, no, no quiero. Y después fue como de, bueno, quizás sí. Entonces ella me dijo, pues ya mira, te agrego y ya sabrás tú si me quieres apoyar bien o no. Ajá, sí. Y pues ya se hacía de rogar. Ah, se hacía de rogar, al principio entonces no le echabas garras. Es que como que ella no sabía si quería, pues como dice, el compromiso de estar en la página, y yo le dije ya, ay, yo sé que quieres estar. Y te gusta BTS, vente. Entonces ya pues la agregamos y ya con ella fue que el band club despegó todavía más, pudimos hacer más actividades. Bueno, y ahora al momento, ¿con cuántos miembros está el grupo, está el fanpage? Ah, nuestro fan club realmente no tiene un registro oficial. Muchísima gente nos sigue de muchísimos países porque traducimos todo español. Entonces muchos países de Latinoamérica nos siguen. Pero pues nuestra página tiene bastante alcance. Somos la, pues el fan club más antiguo. Somos la cuenta más grande. Siempre somos como la página que sobresale de cierta manera. La principal en Latinoamérica. En México, de México. Ajá. Yo creo que de seguidores, solo de México. De todo México, no solo de Ciudad de México. Sí tenemos como unas 90 mil personas. Bueno, y Lucy, para administrar toda esa gente o toda la información sobre ellos, ¿cuánto tiempo le dedicas tú? ¡Ah! Quisiera decir una hora exacta, pero la verdad es que no hay. Depende mucho de las actividades de ellos. O sea, hay tiempo en los que ellos no están en promociones, no están en giras, no hay como mucho. Entonces el tiempo que se invierte es mucho menos. O sea, así que si ellos están en vacaciones tú también, y si están allí, tienes que estar ahí todo el día. Exacto. Ok. Entonces, literal, nunca tienes descanso. No. No. No, porque el diario hay información. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué eventos hacen? ¿Y qué tan frecuente lo hacen? Solemos hacer reuniones en la Ciudad de México principalmente porque pues nosotras estamos aquí. Aquí. Entonces, es un poco complicado hacerlas ya hoy día porque como son muchísimas fans, entonces encontrar una locación donde todas puedan estar y estén seguras. O sea, hacemos reuniones cuando es el aniversario de BTS o algún cumpleaños o cosas así. Pero cuéntame, ¿cuál es su mejor experiencia haciendo esto del fanpage de BTS? Pues yo creo que siempre es muy bonito cuando la gente reconoce tu trabajo. Tú no lo haces como para ganar fama o para ser popular ni nada, pero cuando la gente se acerca y te dice, oye, muchas gracias por hacer esta reunión o por, ajá, por darnos traducciones. Cuando te agradecen lo que haces es cuando te sientes como de, ay, esto vale la pena. Sí salió bien, ya. Ajá. Sí, también cuando hay proyectos como, por ejemplo, cuando vienen, hacemos el proyecto de banners, el letrero para el concierto. Cuando estás allí y levantas y caja ahí. La gente levanta. O sea, los banners los haces tú. Sí. Y cotizamos y los tenemos que repartir todos. Y repartimos los miles de banners. Entonces cuando tú estás ahí, todo el mundo lo levanta. Todo el mundo lo está levantando. Y lo ven y lo graban. Este, es como de nuestra satisfacción de que todo lo que hicimos y gastamos valió la pena. Bueno, ahora cuénteme las dos. ¿De qué momento fue que dijeron, me gustan los chicos de BTS? ¿Me voy a volver fan de ellos? ¿Qué fue el punto? ¿Qué canción? ¿Qué, no sabes? Yo conocí el K-pop de tiempo antes de que BTS debutara. Entonces seguía mucho un blog de una chica de Estados Unidos. Entonces vi su presentación. Me sorprendió muchísimo porque el K-pop que conocía era como más pegajoso, más rosita, más... Más feliz. Más inocente, no sé cómo decirlo. Pero vi su presentación y era como un poco oscura y rebelde. Más fuerte. Y fue como, bueno, no se ven tan mal. Y entonces como que empecé a seguirlos justo desde su debut. Pero desde antes del debut ya estabas ahí. Sí, ya los había medio leído un poquito. Sí. Mi experiencia fue un tanto similar a la de Lucy. Y también su debut me impresionó por este... Pues como las acrobacias que hicieron en No More Dream y en We Are Bulletproof. Pero yo creo que el momento en que dije, sí soy de aquí, sí me gusta. Así como definitivo fue cuando iban a hacer su comeback con N.O. Ok. Porque el concept trailer estuvo súper padre. Como que todo desde ahí fue que ya, amor por ellos. Pero por ahí he escuchado que el fan club de BTS es tóxico. Es un poco... Cuéntenme un poco sobre eso. La etiqueta de tóxico no se le puede dar a un grupo de personas. O sea, no puedes generalizar, ¿sabes? Siempre en cada grupo de fans o lo que sea, siempre va a haber gente que es como igual y es grosera. No sé cómo decirlo. Pero eso no refleja a todas las fans que siguen al grupo. Las fans hacen muchos proyectos caritativos. Siempre ayudamos a... Por ejemplo, BTS que es imagen de UNICEF. También estamos al pendiente de UNICEF. Cuando UNICEF necesita ayuda, los ARMY ayudamos en eso. Como que hay mucho aspecto positivo del fandom que quizá la gente no ve, pero realmente sí está presente ahí. Bueno, chicas. Ahora voy con una pregunta a ver si no les causa un poco de conflicto. Pero voy a contar hasta tres y al mismo tiempo me van a decir su miembro favorito. En la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Abraham. ¿Suga y quién? Abraham. ¿Por qué? Suga me gusta mucho su dualidad. Es como que muy serio, pero además es muy bobo en el buen sentido. O sea, te hace reír. Te hace reír. No, 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 nada de eso. O sea, todos son trabajadores, pero él me llama mucho la atención porque pasó por muchas dificultades, casi no comía porque no tenía mucho dinero. Toda esa historia y no sé, se me hace como inspirador todo él. Ahora cuéntame tú por qué. O sea, físicamente cuando debutó. O sea, te gusta físicamente. Espera. Espera, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, no, no. También, pero ahí voy al punto. Cuando empecé a buscar como sobre su historia, su vida y así, o sea, me llamó más la atención, no solo el físico. Me gusta mucho que tenga mucha iniciativa, que a pesar de su agenda tan ocupada, siempre se dé el tiempo para superarse como persona. Siento que el hecho de que además de ser un artista, de ser un compositor y de que tenga que manejar la unidad de un grupo porque pues es el responsable y en el extranjero es la imagen porque es el que habla inglés. Sí, es el líder, es el que quiere entrevista, él es el que responde. Sí, tiene que estar muy, muy enfocado en la visión de todos y saber llevar a todos. Entonces, admiro muchísimo porque es joven, pero siempre trato de sobrellevar la situación y hacer que los demás no se desanimaran. Entonces, me gusta como su buen liderazgo. Soy como muy admiradora de su iniciativa y de que de verdad siempre intenta superarse en cualquier cosa. Entonces, por eso soy. Bueno, yo sé que los chicos van muy bien, tienen esto increíble, lo van haciendo bien, pero cuénteme, ¿qué esperan más de ellos en el futuro? Yo creo que la siguiente meta más grande de BTS sería ganar un Grammy. Ya estuvieron nominados, ya tan solo eso es un logro, pero yo imagino que si es como ya estuve nominado, ahora quiero ganar. Sí, yo diría que es esa. Una recomendación para los amigos o yo, no para la fanpage que sea para BTS o para cualquier grupo que vaya empezando, ¿cómo podría yo fundarlo? Yo creo que deberías estar decidida a dar un poco de tu vida, porque sí implica tiempo, implica responsabilidades y pues pasión, o sea, por qué quieras o no es como un hobby de cierta manera, pero al final se vuelve un trabajo no remunerado. O sea, compromiso a ti mismo porque te gusta y tienes que hacer que le guste a la gente. Sí, es como, sí, más o menos como tener tu meta clara de por qué lo estás haciendo y que sea una meta, ¿cómo decirlo? ¿Sincera? Sí, y ser constante también, porque si un día actualizas la página y luego al siguiente te da flojera, pues nunca va a crecer. Bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por contarnos un poco de su fanpage. Bueno amigos, si ustedes tienen una pregunta para ellas o para nosotros, nos lo pueden dejar en la cajita de comentarios, no se les olvide suscribirse, denle like, compártanlo con todos los amiguts. Yo soy Jániro y nos vemos en la próxima. Adiós.